All day daddy, G.A.Ju, motherfucking nasty, new world productions daddy, masacre musical, masacre gang, de la ghetto, de la G, ya tu sabes, it's official, the mixtape, best of all worlds daddy, lo mejor de todos los mundos, poquito reggaeton, tenemos hip hop, tenemos dancehall, on beat, inglés, español, spanglish, aquí tenemos de todo, and uh, don't be biting man, write that shit on your forehead or something motherfucker, así viví, así crecí, suéltalo.